Martina Romano dice sentirse contenta sobre la nueva ordenanza municipal que le permitirá vender libremente sus alimentos preparados. Se me hace muy bien, la verdad, aunque aquí no molestaban últimamente, pero pienso que no en todos lados. Se me hace bien, pues ya, más tranquilos puede uno vender, ¿verdad? Sin embargo, asegura tener ciertas preocupaciones, sobre todo de cómo operarán las cocinas certificadas por el Departamento de Salud, en donde los vendedores tendrán que cortar la fruta o cocinar los alimentos. Ojalá y todo esté bien, ¿no? Y que no sea problemático por los horarios o que la gente esté amontonada o que uno ya se le hace tarde. A ver, ¿qué pasa con eso? Por su parte, Epifanio Lozano, quien dice vender solamente por placer, hoy tenía ciertas dudas, pues asegura contar con los permisos adecuados para vender su fruta cortada y raspados. Pero de acuerdo a la vocera del concejal Roberto Maldonado, posiblemente se trate de una licencia que solo le permite vender la fruta entera. No me gustaría perder tres, cuatro horas por allá para venir a vender aquí lo poquito que vendo. Entonces, pues, se va el tiempo nomás en ir y venir. ¿Usted dejaría de vender? Yo creo que sí, oiga, sí. Lo cierto es que ahora los carritos utilizados en las ventas tendrán que estar equipados para mantener la comida a temperaturas adecuadas y todo alimento tendrá que ser empacado. Y para lograr todo eso, habrán costos. El costo de la licencia son 350 dólares cada dos años. No anualmente, sino cada dos años. 35 dólares por el certificado del Departamento de Salud, que sirve por cuatro años. No anualmente, sino cada dos años.